muy buenas a todos gente sean bienvenidos a otro vídeo para el canal bueno gente y en el vídeo del día de hoy estamos por aquí explorando no sé salí a explorar vamos a ir a dos casas abandonadas si escuchan mucho eco es porque estamos pasando como por el túnel si pueden apreciar y no vaya y no se vayan a perder nada el vídeo porque va a estar muy interesante así que sin más que decir sigan disfrutando del vídeo gente mire por donde estamos pasando eso es brutal o sea literal se ve hermoso se imagina una serie de fotos acá no me o posiblemente más tarde suba una o dos fotos a mi instagram que posiblemente me tome acá así que si no me siguen en instagram espero que me sigan bien porque esto se ve brutal gente ya se empiezan a ver cosas abandonadas miren nada más esta estructura que está abandonada brutal gente vamos apenas en la mitad del camino y hemos recorrido en tiempo media hora media hora caminando y apenas vamos por la mitad del camino o sea está lejos eso está lejos pero no nos vamos a rendir vamos a llegar allá así que sigan disfrutando del vídeo gente miren esta subida aquí vamos aquí vamos no yo me caigo todo lo que hemos subido y todo lo que nos falta pues seguimos adelante seguimos adelante gente miren esa subida gente uff seguimos vamos gente Hemos subido demasiado Cada vez más cerca de la meta Bueno, sigamos Gente, ya llevamos una hora caminando Nos faltan más o menos 5 minutos para llegar Pero miren Qué preciosidad de vista Si pueden ver este laguito de acá Qué belleza Desde aquí se vio una vista impresionante La verdad Valió la pena subir hasta por acá para explorar Se vio una vista maravillosa Pero así Ya vamos a explorar Las casas abandonadas Men, qué vista tan bella Men, ahora sí Vamos a explorar las casas abandonadas Gente, miren este Es como un pozo de agua O era un pozo de agua Ven, vean la primera casa que vamos a explorar Y la segunda está por allá lejos Gente, o sea Literalmente estas casas están Muy lejos y están Completamente abandonadas Pero Es muy duro bajar por acá Está mucho más destruida La última Que la última vez que vine Gente, para ir hasta Esa otra casa de allá Está mucho más abandonada Ven, vamos a entrar Ven, esto aquí era como un jogor Era como la cocina Ven, se ve muy brutal esto Ven, esta puerta está cerrada Tiene candado Tenemos una ventana No podemos ver casi nada Ven, esta casa está brutal Se puede ver nada esta casa está brutal esto es como un coco un coco viejo esta brutal esta casa vamos a ver si podemos abrir esta puerta oh si, la podemos abrir wow, brutal no gente, esa fue la primera casa abandonada ven, se veía que había luz ahí la primera casa abandonada ven, ahí hay un peluche que es eso ahora si vamos para la segunda casa abandonada miren este, como no se especie de laguito no se, para allá vemos unas vacas ven, o sea no se si cruzar por acá porque escucho agua y no se si me hunda o que vine por todo este camino desde la otra casa que está para allá ven y prácticamente todo el camino era como se escuchaba mucha agua ven, se puede cruzar se puede cruzar cruzamos gente ven, ya vamos a llegar gente llegamos a la segunda casa abandonada esta se va a ver mucho mejor porque no tiene casi techo bueno ven como en una sola parte pero se sigue yendo brutal ven miren miren eso miren eso miren huele a café ocurrió como un incendio acá yo creo que por eso se mudaron aquí eso está a punto de caerse creo que cualquier movimiento así se cae tenemos una ventana por aquí yo creo que nos saludaba a los vecinos esto está brutal gente esa aspiración está saliendo muy bien mira que bellas flores están brutas vamos a darle la casa a la vuelta que es que vamos a darle la casa a la vuelta no, no, no ya ni se habla vamos a darle una vuelta a la casa a ver que está miren miren eso ven por donde paso se escucha agua parece como una laguna escucha un pajarito para allá miren eso pero ahí como que no se puede cruzar pero sin embargo vamos a ver miren ven un montón de rocas apiladas venga si me caigo casi me caigo ahí por ahí el codo miren vean vean brutal Gente, esto está muy brutal La verdad Y más con la vista No sé si puedan apreciar Pero una vista bellísima Escucho como van Como el viento por allá Ya está saliendo del sol Y se ve mucho más brutal Por allá está el sol Bueno gente Y si este video les gustó Espero que se suscriban Leen like Compartan Para que sigamos creciendo Espero que este video les haya gustado tanto Como a mí Porque la verdad Estuvo brutal Se merece un buen like Porque prácticamente caminamos Una hora hasta acá Y ahora nos toca una hora hasta allá Pero eso no lo voy a grabar Pero gente Si les gustó Ya saben Compartan Suscríbanse Leen like Porque la verdad Estuvo brutal Te van Te van